Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación y ahí como mencionas, actualmente estoy como Country Manager para Vitex en Perú, ¿no? Entonces, felices de poder compartir con todos ustedes qué es lo que hoy por hoy nosotros estamos generando en temas de internacionalización de algunos de nuestros clientes, pero también traer las buenas prácticas de lo que hoy por hoy los Marketplace están generando en cuanto a crecimiento y cómo se exponencian ellos a ventas internacionales tanto para Latinoamérica como para Estados Unidos. Bueno, entonces, cualquier consulta o duda, ¿no? Feliz de poder responder. Y aquí, antes de empezar a hablar sobre el tema principal que son esas tendencias y el impacto del Marketplace crossborder en Latinoamérica y en el mundo, yo quiero presentarme, ¿no? Mi nombre es nuevamente Yuriko Guayana. Si bien es cierto, actualmente estoy como gerente general para Vitex. Vitex es una multinacional de tecnología de comercio digital, ¿no? Entonces, hoy por hoy estoy aquí, tengo como historia dentro de mi perfil que he manejado diversos negocios digitales implementando de cero muchas soluciones digitales, ¿no? Llámese tiendas online, Marketplace, entre muchos otros negocios de retail, consumo masivo. Entonces, mi experiencia radica en cómo convertir un negocio físico o convertir un negocio de cero en una plataforma digital y sobre todo en cómo rentabilizamos y generamos un time to market, ¿no? O un time to revenue, que es menor tiempo de implementación pero con un gran impacto en la rentabilidad. Y menciono esto porque es prácticamente lo que nos trae en esta presentación, que es cómo el cross-border hoy por hoy está generando un impacto comercial y de crecimiento en rentabilidad no solo para Latinoamérica o Estados Unidos, sino en el mundo, ¿no? Y aquí nosotros vamos a ser testigos, todos los que estamos aquí y el por qué estamos aquí es justamente porque el COVID nos generó esta iniciativa de crecimiento y de aceleración, de haber crecido en terrenos digitales en solo tres días o en solo tres meses, lo que usualmente un país o una región crece en diez años, ¿no? Según Cantar, Latinoamérica fue el país con mayor crecimiento y entre estos países fue Perú el que tuvo mayor crecimiento justamente por la falta de penetración digital. Entonces, estamos en una época, en un momento histórico para Latinoamérica porque estamos en la etapa decisiva para que muchos negocios emprendan y aseguren el éxito de sus canales y de su rentabilidad y larga vida, ¿no? Entonces, para seguir comenzando y hablar sobre esto, es muy importante que nosotros hagamos un paréntesis y empecemos a entender qué es el cross-border o qué es el comercio transfronterizo, ¿no? Llamemos que todo comercio electrónico internacional que genera esta posibilidad de venta, ¿no? Independientemente del tamaño del negocio, pero que genera esta facilidad de poder llegar con mayor rapidez y eficiencia a los mercados de otros países optimizando costos del proceso y que sobre todo se realice una venta internacional es lo que hoy por hoy nosotros como, que conocemos como cross-border, ¿no? Entonces, bajo esta línea es muy importante que seamos testigos del crecimiento del cross-border en el mundo. Ustedes en esta lámina van a poder ver que el cross-border, el B2C cross-border en sí ya representa un porcentual muy fuerte en todo el mundo. Por ejemplo, en Norteamérica el cross-border representa más del 19%, en Latinoamérica el 37%, que es un número muy fuerte, en Europa Oriental el 32%, en Europa del Medio Ambiente el 48%, ¿no? Y en Asia Pacífico el 31%. Pero centrémonos en ese número principalmente en Latinoamérica. Hoy por hoy el B2C cross-border e-commerce representa ya el 37% de todas las transacciones digitales, ¿no? Del full, ¿no? O sea, ese rosadito que estamos viendo, ese color fucsia, es lo que hoy por hoy representa en ventas el B2C. Y el otro plomo es lo que está representando ya el B2C cross-border. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que el cross-border en sí tiene un número muy importante, pues en Norteamérica el B2C, el e-commerce B2C representa ya más de 918 mil millones, de los cuales 19% se está generando a través del cross-border. Y en Latinoamérica, como lo hemos revisado, este porcentaje ya alcanza el 37%. Es decir, que estamos hablando de 140 mil millones de dólares. Entonces, esto definitivamente nos hace a nosotros repensar qué oportunidades no estamos trayendo, ¿no?, para poder crecer en ventas. Y cuando nosotros hablamos de cross-border, tenemos sí o sí que hablar de cuáles son estas categorías que son las más demandadas a nivel mundial, ¿no? Vemos que un 19% son muebles y electrodomésticos, un 18% es moda y belleza, un 16% son juguetes, hobbies, ¿no? Y un 13% son alimentos y cuidado personal. Entonces, nosotros cuando hablamos de cuáles son estas categorías que más están creciendo a nivel internacional sobre cross-border, tenemos también que pensar en cómo el consumo retail se va a empezar a parametrar en los siguientes años, ¿no? Y es ahí donde nosotros sabemos que más del 50%, ¿no?, va a ser el porcentaje que se espera, ¿no?, que se espera que sean ventas de retail digital en un crecimiento de acá al 2025. Es decir, cada transacción, cada expectativa de venta que hoy por hoy transite en el mundo físico, se está estimando que para el 2025 el 50% ya esté en un canal digital. Y más del 46% de estos compradores digitales van a preferir comprar también en retailers que ofrezcan experiencias virtuales, digitales o simplemente experiencias satisfactorias, ¿no? Y sabemos que las experiencias satisfactorias se consolidan con una experiencia omnicanal, donde el cliente sea el centro. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que la tendencia del cross-border o la tendencia del e-commerce en sí está creciendo y se está exponenciando en el mundo en diferentes categorías. Por ende, es vital, ¿no?, es vital que nosotros sepamos que las exportaciones peruanas habrían crecido 5,6% en agosto tras sumar 5,723 millones, ¿no?, de los cuales los 10 principales destinos de las exportaciones peruanas están reportando una variación positiva al mes en cada análisis. Y se destaca que en Estados Unidos ese crecimiento sea mayor a un 4,65%. Entonces, miramos que existe una gran oportunidad y yo sé que todos estamos aquí justamente porque existe y somos visionarios de que la oportunidad ya está. Pero cuando hablamos de qué empresas están haciendo cross-border en Perú, nos vamos a dar con la grata sorpresa para muchos de los asistentes que solamente empresas internacionales están centralizando su cross-border, ¿no? Vemos el caso de un niño, una tienda mía, que está trayendo productos de afuera para adentro. Y por qué no nosotros, por qué no ustedes, por qué no los negocios que hoy por hoy están creciendo en Perú, que tienen sede peruana, por qué no empiezan a exportar. Entonces, aquí se abre un gran abanico de oportunidades porque el valor del comercio electrónico internacional va a aumentar. Esto sigue pujante en los siguientes años y se prevé que para el próximo año, para el 2023, va a aumentar a más de 736 mil millones de dólares, lo cual va a representar alrededor del 27% de todas las ventas de comercio online. Es decir, el futuro, cuando hablamos de comercio digital o de e-commerce, no es B2C. El futuro, hoy por hoy, está en dos categorías, en negocios B2B y en negocios cross-border, que es lo que vamos a hablar hoy por hoy, del negocio cross-border que está creciendo. ¿Y por qué esa tendencia está generando tanto impacto en los negocios? ¿Y por qué hacen de que muchos negocios se quieran acoplar a esta forma de vender? Porque simplemente tiene cuatro puntos que realmente generan impacto positivo en el revenue de los negocios. El principal es que reduce costos, ¿no? Cuando uno hace cross-border, sobre todo cuando uno elige el destino, el destino de dónde va a exportar y dónde su producto se va a consumir, y uno elige la sede de fabricación, uno 100% ya está reduciendo costos. Porque los precios de fabricación van a costar sí o sí menos que en otros países, ¿no? Y este costo puede ser menor en mano de obra, en producción, en tecnología, en talento humano. Entonces, hay una gran reducción de costos. El segundo punto a considerar del beneficio del cross-border es el dream team, ¿no? Esto significa el equipo soñado, el equipo dorado, ¿no? Entonces, cuando uno entra a un país diferente, puede tener un punto a favor, que es el hecho de contratar personas, y con esta nueva modalidad que es el home office, de contratar personas sin pagar una oficina o pagar sedes costosas, y poder tener un equipo que tenga capacidades de forma exponencial y que puedan nutrir con múltiples beneficios y múltiples ideas a un equipo local, ¿no? Entonces, el dream team, cuando uno empieza a generar cross-border, a internacionalizar su producto, empieza a tener diversos tipos de talento humano que van a ofrecer sí o sí diferentes perspectivas o soluciones adicionales, ¿no? Entonces, esos dos puntos son muy importantes. Luego tenemos el tercer punto, que es el crecimiento en ventas y revenue. Sí o sí, expandirse en otro país va a abrir un nuevo negocio o le va a dar al negocio un impulso inmediato con una estrategia de marketing, elección de plataforma y tecnología adecuada. ¿Qué significa esto? Si nosotros estamos reduciendo costos al trabajar con tecnologías que se acoplen a diferentes tipos de mercados, que tengan integraciones nativas con pasaderas de pago, que tengan integraciones nativas con operadores logísticos internacionales y muchas otras integraciones a nivel ya ecosistema, vamos a reducir definitivamente costos y vamos a tener un gran crecimiento en ventas, ¿no? Todo depende de la estrategia comercial y del negocio. Pero estos tres puntos van a reforzar el cuarto punto, que es netamente que el hecho de empezar a vender fuera va a generar una gran notoriedad y autoridad de la marca, ¿no? La marca se vuelve internacional. Y eso es un punto muy importante porque pasa de ser una compañía local a una compañía multinacional o internacional. Por lo cual, va a empezar a tener mejores visitas, ¿no? Por su capacidad de adaptación en cualquier mercado, va a poder participar en diversos formatos para poder vender acciones, entre muchas otras acciones que hacen las empresas o las startups en una etapa de crecimiento. Entonces, es muy importante considerar estos cuatro puntos porque definitivamente van a apalancar el crecimiento y sobre todo el time to revenue, ¿no? El hecho de lanzar una tienda, lanzar un negocio y poder rentabilizar de forma inmediata en otro tipo de moneda, ahora que se está devaluando el sol, ¿no? Poder vender en dólar y poder siempre estar ganando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto posible? Lo vamos a ver más adelante, pero sí es muy importante que seamos conscientes de que hoy por hoy las marcas argentinas, las marcas chilenas, las marcas colombianas, mexicanas y peruanas ya están ganando el mercado estadounidense. Y esto porque hay más de 200 millones de consumidores locales en Estados Unidos gastando más de 860 mil millones de dólares en compras en línea, lo cual representa hoy en día más del 20% del comercio minorista estadounidense, ¿no? Y esto es la importancia del por qué vender fuera, del por qué ir a otro mercado, de por qué utilizar la tecnología como un facilitador de negocios y de rentabilidad para poder ser exponencial. Ya luego cuando hablemos de cómo la tecnología ayuda a hacer todo esto posible y que no sea solamente un sueño, porque, ok, genial, hablamos de cómo podemos reducir costos, de cómo podemos afianzar el equipo, cómo podemos generar autoridad de marca, pero cómo lo hacemos, ¿cierto? Entonces, aquí yo les voy a dar algunas ideas de cómo lo pueden hacer, ya sea con Vitex o con otro tipo de tecnología, pero sí es muy importante que la plataforma y la tecnología que ustedes elijan para una etapa de lanzamiento, de incubación de negocio y de internacionalización, sea una plataforma que les permita tener un gran ecosistema de aliados globales, ¿no? Y que sea una plataforma SaaS, que ya sea una plataforma de software as a ser, ¿no? ¿Qué significa esto? Que sea una plataforma que tenga todo listo para funcionar y que permita hacer algunas customizaciones, pero que sobre todo permita vender ya. Entonces, ya en esta línea, nosotros vamos a ver que un gran motor para el crecimiento exponencial de un negocio es que la plataforma en la cual el negocio esté dentro de, sea parte del comercio colaborativo, ¿no? ¿Y qué es el comercio colaborativo? Es simplemente el hecho de generar y ser parte de un ecosistema, de poder interconectarte a diversas marcas para poder vender en línea a través de un marketplace, ya seas un exportador o seas un importador, ¿no? Y esto localmente lo podemos ver en estas marcas locales que tienen integraciones a través de Mercado Libre, a través de Lini o Falabella. Pero si yo quiero vender fuera, ¿dónde debería de integrarme, no? Definitivamente a través de un Amazon, pero también a través de un Salando, a través de un Rakuten, a través de un Amazon Business, o inclusive a través de un Dafti en Argentina, entre muchos otros marketplaces que hay de forma internacional en Latinoamérica y que quizás no son muy conocidos, pero que son marketplaces nichos, que permiten que el producto se venda en donde la categoría ya tiene cierto posicionamiento. Entonces, hay muchas empresas que hoy por hoy están haciendo eso y están definitivamente cambiando la forma de hacer negocios, ¿no? Aquí les menciono unas tres. Definitivamente Amazon es la más conocida, pero quizás no todos sepan sobre Salando o sobre Rakuten, ¿no? Salando es un marketplace internacional en Europa que está presente en más de 14, entre 14 a 25 países hoy por hoy. Es un marketplace especializado en moda y en carteras, zapatos, de todo lo que es moda, ¿no? Moda, zapatillas, calzado, absolutamente todo esto. ¿Y por qué es tan importante y por qué está cambiando la forma de hacer negocios Salando? Porque empezó de ser parte de un solo país dentro de Europa a internacionalizarse y hoy por hoy llegar inclusive hasta Asia y parte de Estados Unidos, ¿no? Y es hacia donde debemos apuntar nosotros cuando empezamos a mirar internacionalización y es nuestra posibilidad de hacerlo posible, ¿no? Entonces, tenemos el caso de un Salando, un Rakuten, que es un marketplace muy conocido en Asia también y tiene la misma lógica de un Salando porque genera crecimiento no solo para ellos cuando empiezan a internacionalizar sus productos, sino también para sus distribuidores, ¿no? Entonces, son modelos y formas de hacer negocio, pero netamente se apoyan de una base que es el hecho de ser marketplace, ¿no? La posibilidad de que una tecnología sea Vitex o sea cualquier otra y te permita conectarte entre un ecosistema donde los distribuidores, llamémoslos sellers y marketplace, pueden encontrar entre sí socios adecuados y puedan entre ellos impulsar su estrategia de negocio es lo que genera mayor crecimiento, ¿no? Entonces, recordemos solo que parte de la elección de una tecnología es justamente que esta pueda, que esta pueda, ¿no? Tener un crecimiento y aportar a los negocios y por ende tenga presencia en más de 40, 50 o de forma global, ¿no? Esto es sumamente muy importante. El otro punto a considerar es que la plataforma tiene que ser sí o sí multilinguaje y multimoneda para que ustedes puedan cobrar en la moneda de origen. Es muy importante que cobren en la moneda de origen y a su vez esta plataforma les permita a ustedes tener integraciones con pasarelas de pago locales por medio, ¿no? Si van a estar, por ejemplo, un mercado pago, ¿no? Un mercado, un mercado pago en Argentina absolutamente lo es todo porque el mercado libre está ahí, pero un mercado pago en México es casi inexistente, ¿no? Lo mismo pasa en Asia. Si nosotros vamos a poner una pasarela de pago en Asia y ponemos Visa, nadie va a comprar. Solo el 2% utiliza Visa en Asia y usualmente el método más conocido en Asia es Alipay, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que cuando nosotros empezamos a internacionalizar nuestro producto, tenemos que adecuarnos a lo que ya localmente funciona y para eso la plataforma de e-commerce tiene que tener todas estas integraciones para que solamente con un plug and play, con un prender y apagar, nosotros podamos conectarnos y podamos vender de forma inmediata con medios de pago conocidos, ¿no? Y sobre todo con operadores logísticos. Entonces, ya el cómo lo hacemos es simple, ¿no? Es prácticamente un empresario latino abre una empresa ya sea en Estados Unidos o en el resto del mundo, hace la contratación de la logística con un aliado logístico ya sea de Vitex o de alguna tecnología que tenga un ecosistema ya potente en ese lugar para poder generar esto, envía la mercancía para los Estados Unidos u otro mercado, ¿no? El aliado logístico recibe la mercancía y se empieza a vender, ¿no? Entonces, ya luego en etapa 6 y en etapa 7 lo único que hace falta es que el aliado logístico hace el manejo del producto hasta que llegue el cliente y listo. En pocos pasos se hizo la primera venta en dólares, ¿no? Entonces, ese es un proceso de tercialización que se tiene que realizar con aliados tecnológicos y aliados logísticos que ya tengan una estadística de funcionamiento y sobre todo de buenas prácticas, ¿no? Y sé que lo complicado es encontrar aliados. Por ende, es muy importante que hagan conexiones con plataformas que te generen toda esta interconectividad para evitar los ruidos, ¿no? Ya por finalizar, cuando nosotros hablamos de qué marketplace deberíamos de mirar, no miremos solo Amazon. Sé que todo el mundo mira a Amazon, pero no. Empecemos a mirar los marketplaces latinos porque son donde se están generando mayor cantidad de ventas, ¿no? Por ejemplo, vemos que un mercado libre tiene un gran porcentaje en el mundo, un B2, B2, B2 digital, ¿no? Que es un marketplace que está muy potente en Brasil, un Magalú que también tiene un crecimiento muy importante en Brasil y en otros mercados y sobre todo un Falabella, ¿no? Que tiene, si se dan cuenta, un Falabella no tiene no tiene la gran cantidad de crecimiento o de facturación que hoy por hoy los marketplaces latinos están haciendo, pero obviamente tiene un gran porcentaje de crecimiento, ¿no? Entonces, y eso se da porque Falabella recién se está convertiendo en un marketplace hace algunos años. No, no viene o no nació siendo un marketplace, ¿no? Entonces, ya para finalizar vamos a hablar un poquito de las tendencias porque cuando uno empieza a vender fuera no basta con ofrecer un producto o un servicio y un botón de compra y una logística rápida. No, uno tiene que ofrecer también una experiencia de compra como si lo fuese a ofrecer cualquier negocio en esa ciudad, ¿no? En esa localidad y para ello es muy importante poder ofrecer las tendencias que están generando crecimiento en el mundo. Para ello les traigo dos tendencias, la primera es el personal shopper, ¿no? Que es justamente cómo los clientes pueden, cómo los clientes pueden conectar a través de un botón, a través de un botón de la página web y atrás de la página web que estés un ejecutivo de ventas para que pueda contestar la videollamada y poder conversar, ¿no? Hacer una conversación one to one. Es un streaming de compra directa y de interacción. Es lo que a todos nosotros nos falta o quisiéramos cuando estamos a punto de comprar un producto a través de una tienda online pero no tenemos ni descripción, ni foto, no sabemos si la compra segura, tamaños, etcétera. Entonces, como los usuarios prefieren cada día que tengan mayor interacción y que sobre todo tengan mayor asesoría, ¿no? Según un estudio, más del 40% de los compradores en línea prefieren ser atendidos con un asistente en físico y este, esta opción del personal shopper alivia ese gran dolor, ¿no? Entonces, es una gran tendencia que ya está en el mundo y que se prende mucho del live streaming e-commerce que es justamente hacer estas transmisiones en vivo pero ya no one to one sino hacer transmisiones masivas ante algún lanzamiento de producto y de hecho es lo que ustedes miran cuando hacen o están navegando en TikTok o en Facebook y ven algunas transmisiones en vivo, ¿no? Entonces, imagínense que son transmisiones en vivo pero a través de su propia tienda web donde con solo un clic pueden comprar y finalizar la compra, ¿no? Entonces, son tendencias que están creciendo en el mundo y que definitivamente están hoy por hoy para poder enriquecer la compra y generar mayor tracción, mayor conversión y mayor audiencia y sobre todo para fidelizar y generar una experiencia de compra muy potente. Ya para finalizar solo les dejo una frase y empiezo a responder sus preguntas pero definitivamente hoy es posible vender al mundo sin salir de casa y sin grandes inversiones y es muy importante que lo tengamos en cuenta absolutamente todos. La tecnología facilita esto, la tecnología hace realidad que los negocios crezcan y sobre todo que sean exponenciales. Muchas gracias. Ahora sí, lista para alguna pregunta y poder responder. A ver, una de las consultas que tenemos es por parte de Felipe Díaz nos dice ¿existen diferentes pasarelas de pago? De ser así, ¿cuál de las más recomendables para un sitio web? Existen hoy en día el mundo vintage está creciendo fuertemente y hay múltiples pasarelas, ¿no? Tenemos las clásicas pasarelas de pago como puede ser un Newbies o un EasyPay pero tenemos otras pasarelas de pago que ya existen en el mercado digital como un PayU, como un mercado pago, como un OpenPay, como un PushKey, ¿no? Y así múltiples. Cuando nosotros hablamos de cuál es la más recomendable para un sitio web vamos a tener que elegir en base a tres factores, ¿no? El primer factor es si esa pasarela de pago me ofrece la transacción a través de todos los métodos, a través de MISA, MasterCard American, Steiners, Pago Efectivo, absolutamente todas. Si una pasarela te ofrece todo tipo de transaccionabilidad incluyendo billeteras digitales, es un gran paso para poder elegir. El segundo parámetro de elección es la comisión. ¿Qué comisión esa pasarela de pago me está cobrando? Porque recordemos que cuando uno tiende una tienda online, ya sea para vender localmente o vender internacionalmente, existen muchos costos adicionales. Es como crear una nueva unidad de negocio y es como tener una nueva tienda física, ¿no? En pocos parámetros. Los gastos en algunos puntos tienden a ser similares. Entonces, tenemos que mirar mucho la comisión también porque termina impactando, ¿no? Si la comisión es más de un 4% definitivamente va a impactar de forma muy, muy fácil y no es lo recomendable. Entonces, necesitamos elegir una pasarela de pago que nos dé una comisión más flexible para poder tener un negocio, ¿no? Para poder tener un modelo de negocio sano. Ya el tercer parámetro es sobre la lista negra, ¿no? Depende mucho sobre si esta pasarela de pago tiene una gran lista negra que pueda invalidar el fraude. Sabemos que el fraude hoy en día está creciendo muy fuerte por la bancalización y es muy importante que la pasarela de pago nos brinde la tranquilidad para poder tener un negocio con un gran número de transacciones y con el menor riesgo posible, ¿no? Ya un cuarto parámetro y aquí va más que todo a cómo hoy por hoy nosotros elegimos una pasarela de pago y es saber a qué mercado vamos. Si vamos al mercado colombiano, por ejemplo, PayU es la más usada. Si vamos al mercado de Chile, ¿no? Tenemos que saber nosotros qué pasarela de pago es la más usada, ¿no? No tanto, creo que por ahí va un mercado de pago también en Chile, ¿no? En Perú, por ejemplo, es un mix. En Perú la gente sí o sí elige pago efectivo, pero adicionalmente también pide un UBIS, un BISANET, entonces es cuestión de elegir en base a estos parámetros. Perfecto. Tenemos otra consulta por parte de María Lucar, nos dice, ¿qué tan costoso sería incorporar en la web un personal shopping? Aquí depende, ¿no? Hay tecnologías, por ejemplo, nosotros como Vitex ya tenemos muchas tendencias dentro de nuestro portafolio de productos, entonces no hay que hacer una implementación, es solamente pagar un costo por la transmisión y por interacción, no son costos bajos, pero si ustedes tienen una plataforma, por ejemplo, un Shopify, o un Magento, o un WooCommerce, que son plataformas que no tienen estos productos porque no les pagan si es un fijo de adopción de productos, el costo se tiene que trasladar a una agencia de implementación y usualmente la agencia de implementación para este tipo de productos está costando entre 5 mil a 10 mil dólares, ¿no? Y son costos que realmente no vale la pena pagar porque hoy por hoy la tendencia es el personal shopper, pero las tendencias van evolucionando, entonces pagar entre 3 a 5 o 10 mil dólares por un producto, ¿no? Por la adopción de un producto que es el personal shopper en una etapa en la cual necesitamos que el negocio genere mayor revenue no es lo ideal, ¿no? Entonces es cuestión bien de setear las expectativas, pero yo sí te recomiendo, María, que más allá de mirar el personal shopper, mires una plataforma que te permita adoptar estos productos con el menor costo posible, porque hoy por hoy es el personal shopper, pero mañana, pasado mañana va a ser los asistentes virtuales de voz, realidad aumentada, ¿no? Entonces el e-commerce va evolucionando con mucha rapidez en tecnología y es muy importante que tengamos un aliado tecnológico que te permita adoptar estos productos sin costos tan altos de implementación. Tenemos otra consulta por parte de Daniel Retamoso, nos dice, buenas tardes, Yurico, ¿qué recomendaciones podrías brindarnos para iniciarnos en el mundo del comercio electrónico o e-commerce? Aquí, Daniel, me gustaría saber recomendaciones como negocio digital o como profesional, porque si es como negocio digital, o sea, la primera recomendación es que tienen que invertir, ¿no? Un negocio digital que no invierte para tener presencia en un canal digital desaparece. Hay tanta competencia hoy en el entorno digital que sin inversión no podemos crecer y no hablo solo de la inversión de pauta, o sea, la pauta es lo último, ¿no? Hablo de inversión tecnológica, inversión en talento humano, inversión en poder generar un ecosistema de aliados para poder crecer en ventas. Esa sería mi recomendación si hablamos de negocio, ¿no? Pero si hablamos de personas, de profesionales, mi mayor recomendación sería justamente ser parte de todo lo que se está viviendo hoy en día en innovación, ser parte de transformación digital porque comercio electrónico hoy en día hablamos de e-commerce como parte de una realidad, pero ya el próximo año vamos a empezar a hablar de comercio unificado. Los negocios tienen que dejar de hablar de canal físico y canal digital. Tienen que empezar a hablar de un solo canal y eso es el comercio unificado. Entonces, yo recomendaría que empecemos a indagar más sobre innovación y transformación digital porque el futuro del comercio es solo comercio, es dejar de hablar de canales y centrarnos en las experiencias omnicanales, ¿no? Y para eso los comercios tienen que tener integraciones y ser un comercio unificado como tal. A ver, tenemos una última consulta por parte de Gaby. Nos dice, buenas tardes, Yurico, ¿qué empresa nos recomienda para crear una página web de e-commerce? Tengo fertas de empresas, varias, pero ellos cobran comisiones de mantenimiento. Perfecto. Aquí hay dos puntos, ¿no? Cuando hablamos nosotros de empresas que, empresas o agencias que implementan una tienda online, ¿no? Usualmente, cuando uno implementa una tienda online, debería, un negocio debería pagar solo un setup, solo un costo fijo, un solo costo y la agencia de implementación se va. Pero, ¿dónde sí existen plataformas que te cobran comisiones? Son en plataformas SaaS, ¿no? Como puede ser un Vitex, como puede ser un Shopify, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hacer esa diferenciación? Porque una plataforma que te cobra una comisión, finalmente, es una plataforma que por la comisión te está ofreciendo nuevos productos. Es decir, que si nace una nueva tendencia, por ejemplo, sale el Personal Shopper o sale el Live Shopping, no sale el tema de realidad aumentada. Se supone que la plataforma es una plataforma que está innovando constantemente, por ende, te cobra una comisión y un fijo, ¿no? Entonces, es una plataforma que está mirando futuro por ti, por el negocio, que es un costo que si el negocio no lo asume con la plataforma, lo va a tener que asumir con un costo fijo directo. Entonces, aquí la pregunta, aquí el tema, Gaby, es realmente qué visión tienes tú de tu negocio para que puedas elegir, ¿no? Lo que sí te recomiendo que indiferentemente de si eliges una plataforma SaaS que te cobre una comisión o una plataforma sin cobro, porque hay plataformas que no te cuestan nada, pero que definitivamente tampoco te dan nada. O sea, un WooCommerce, por ejemplo, no te cuesta nada, pero tienes que pagar aparte hosting, tienes que pagar aparte mantenimiento, entonces son fijos, son costos ocultos, ¿no? Entonces, ahí mi recomendación es que independientemente de la plataforma o de la agencia que tú elijas, tengas muy en cuenta cuáles son los casos de éxito que esta agencia o que esta plataforma tiene. Porque con todo el boom del comercio digital, muchos negocios, inclusive muchas agencias que antes solamente hacían contenido o prensa, están por hoy vendiendo implementaciones digitales y no tienen nada de experiencia y te cobran lo mismo. Entonces, sí o sí pide cartas de experiencia, casos de éxito y sobre todo que te muestren cómo ellos se están ayudando a otros negocios a crecer. Porque es muy importante el hecho de qué experiencia tienen ellos, no solo implementando y dejando el producto, sino también cómo ese negocio ha ido creciendo con el tiempo, porque es el modelo al cual deberías tú también apostar. En este caso, Gaby, siguiendo con la consulta, nos dice si puede tener la propiedad de su plataforma y de su dominio o es todo alquiler de plataforma y dominios. Hoy por hoy, o sea, yo entiendo que muchos de nosotros como dueños de negocio queremos ser el dueño del producto, ¿no? Y en muchos casos a veces nosotros queremos también ser el dueño de la tecnología. Y quizás antes en el mundo físico esto era posible, pero hoy por hoy ya no lo es, ¿no? Y voy a hacer el símil solo con los centros comerciales. Hoy para estar en un centro comercial uno paga un alquiler, pero finalmente es tu marca quien está ahí y quien crece. Y si te vas de ese lugar sigue siendo tu marca, pero tú pagas un alquiler por estar ahí, por tener ese tráfico y esa presencia. Es lo mismo que ocurre en el formato digital. Uno no puede ser el dueño del hosting y tampoco puede ser el dueño de la plataforma porque finalmente si tú eres el dueño tú eres quien tiene que darle mantenimiento, tú eres quien tiene que hacer crecer esta plataforma, darle sostenibilidad y son costos que definitivamente son muy caros. Tú, oye el dueño, o mejor dicho, ¿a qué hosting hay por ahí que existe en el mundo? Tenemos un hosting de Amazon Web Service. ¿Te imaginas tú ser el dueño de un hosting y competir con Amazon Web Service? Imposible, ¿cierto? Por toda la infraestructura que demanda. Entonces, no recomendamos que seamos dueños de este tipo de productos porque son productos que necesitan mucha actualización. Por ende, recomendamos nosotros que uno pueda pagar los servicios como así paga un centro comercial o paga cualquier tipo de mantenimiento, la luz, el agua, porque es eso. Es brindarnos mantenimiento y brindarnos sostenibilidad y crecimiento. Si nosotros queremos ser dueños de estos productos, de estos intangibles que carecen con el tiempo y que necesitan más de 12.000 actualizaciones por día, nunca vamos a crecer porque nos vamos a centrar en la tecnología y no en nuestro core, que es el producto y las ventas. Tenemos una última pregunta, es de Cleber, nos indica, buenas tardes, ¿qué institución me recomienda para prepararme en el comercio electrónico? Perfecto, bueno, hay muchas, ¿no? Por ejemplo, este tipo de eventos que realiza ProPerú ayudan, creanme, demasiado para poder tener un background muy importante sobre qué funciona y qué no funciona en temas digitales. Pero ya yendo a escuelas, hoy por hoy, la católica, por ejemplo, tiene algunos programas, algunos cursos de especialización, la Universidad San Martín también, hay diversos programas, ¿no? Lo que yo te recomiendo, Cleber, es que puedas participar tanto en programas gratuitos como lo que realiza ProPerú o quizás otro tipo de programas ya depende mucho de tu objetivo, ¿no? Si tú quieres tener un título, un certificado que mencione el título de especialista o experto, ir a una universidad. Pero si no, hay mucho conocimiento y que hoy por hoy se está trabajando en diferentes cámaras de comercio y eventos como los de ProPerú. Gracias, Rosa. Bueno, muy amable con todos. Gracias a todos ustedes. Ya saben que me pueden contactar y feliz de poder absorber cualquier tipo de duda, ¿no? Y recordemos, hoy vender en línea, y esa es una frase que yo siempre menciono, vender en línea no es barato, pero genera una rentabilidad y un crecimiento de forma muy rápida, ¿no? Y ese es un punto a considerar. Hoy por hoy, si vamos a invertir, generemos inversión en canales donde tengamos mayor control en el crecimiento y el presupuesto. Y ese es el canal digital. Aquí podemos medir absolutamente todo. Entonces, muchas gracias por todo y cualquier duda y consulta estoy aquí. Muy amable. Gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.